Gracias por la preferencia y qué les parece si iniciamos el segmento del estado del tiempo comentando un poco acerca del fenómeno atmosférico que afectó la zona de la cumbre de Alaska. Hay ciertas consideraciones que debemos de tener. Algunas personas a la distancia pensaban que era un incendio. El color tan oscuro de este fenómeno se debe a que básicamente el terreno sobre el cual se estaba dando este vórtice, una rotación ciclónica, estaba este tipo de material. Así es que un fenómeno como estos puede ser marrón, puede ser cafésáceo, puede ser oscuro completamente como es este. Hay que ver también la ubicación de la luz del sol. Y también otro punto interesante que surge, porque siempre todos los días aprendemos, es el término que se le puede dar. Hay una escala, la escala Fujita mejorada, la escala Fujita Pearson, está la escala de Beaufort, está la escala Zaffir-Simpson, todas concebidas con un propósito de, de acuerdo a las características del fenómeno, poder nombrarlo con toda seguridad. Pero en general no hay nada de malo con generalizar algo que para todos es más fácil expresarlo y decirlo. A primera vista podemos decir, este es un tornado, porque yo lo conozco y lo estoy viendo. Pero hay ciertas características, como lo explicó el Instituto de Meteorología, no estaba haciendo contacto con la base de una nube como el Onimbus, aunque había desarrollo vertical en el lugar. Los surcos que dejan tornados, incluso en una escala muy baja, son considerables. El efecto que puedan tener en construcciones, instalaciones, cables del tendido eléctrico, vallas publicitarias, árboles, levantar en una forma de succión objetos muy pesados y transportarlos a distancias lejanas, pues también tiene que ver. El término que apareció también ayer, gust, nado. Gust, nado, es un término compuesto para hacerlo más rápido. Gust, en inglés, de racha. Y nado, la última parte de la palabra tornado, entonces es fácil decirle gust, nado, pero no tanto en esta región. Hablando en el español que todos entendemos, puede ser torbellino, remolino, que se adapta un poco más a las características que presenta. No hay nada de malo en nombrarlo tornado, insisto, para no crear suspicacias, pero esto fue lo que ocurrió. Una diferencia en las constantes del viento. ¿Qué es el viento? Aire en movimiento. Entonces, ciertas diferencias de movimiento, inestabilidad atmosférica, no había una zona de tempestad generalizada, como cuando pasa en Estados Unidos que choca una masa fría con un aire cálido repentinamente y se genera una zona de mal tiempo que prevalece por muchos días. Pero lo que sí es cierto, que los pobladores de esta área no lo van a olvidar, que estuvieron en vivo cerca de un fenómeno como este, que así como apareció, así también terminó. Seguramente lo seguiremos viendo. Estábamos comentando que el calor sigue predominando. El frente frío número 36, ¿dónde está? ¿Qué pasó con el frente frío? El frente frío se desplazó muy rápido, lo dijo César George, era un frente frío débil, pasó por la parte norte de Guatemala y se internó rápidamente en el Caribe, lo que permite que se recupere rápidamente, incluso si ustedes comparan entre el día anterior y ayer, la temperatura en la mañana, aunque hubo frío, no fue tanto. Otro de los gráficos que tenemos nos muestra que la predominancia ahora es que el viento del Caribe ascienda hacia la zona del Golfo de México, lo que va a generar días sumamente calurosos, como también se había indicado. Ubicación de las zonas de lluvia lo tenemos en el siguiente gráfico. Vean ustedes, esta es la situación actual, ya se ha desplazado rápidamente el frente frío, no hay como tal y entonces las temperaturas en las mañanas muy frías por condición de cielo despejado y a esta hora mucho calor. Qué gusto estar con ustedes y también el privilegio de informarles de las condiciones del tiempo.